Hola y bienvenidos fans y servidores, estamos aquí en Dead Space 2, continuando Oh, hay un bebé Hostia, que horror, ¿no? Que triste, porque no puedes llegar hasta él Creo que no le puedo llegar No, es que... Maldito mala fe Bueno, vámonos Oh, toma Me ha quitado dos de vida, tú Jolín Qué mal Creo que todavía no he podido presentar correctamente Hola Vale ¿Qué era esto? Este era lanzarpones Vamos a ir con el lanzarpones ¿Qué? Oh, oh De estos, ¿no? Oh, oh Espera, 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 espera ¿Otro? Jolín Si es un montón A ver Prefiero curarme así Eh... ¿Qué me han dado? Uh, ahora podemos fabricar nodos de energía Perfecto Buah, pues qué importante es, eh No dejarse... Ah, me ha hecho daño En serio, tío Madre de Dios Madre de Dios No sé qué ha dicho No lo ve Qué mal servicio Cómo veía a mis objetos Mira, sí que ha funcionado como esperaba Mmm... ¿Qué hará esa divisación? Ah, diagrama Vale A ver, por favor Un poco de tranquilidad Cómo miro los Mirad, de los palitos Se hacen falta Y dardos Cómo miro la... La... Los objetivos, chico Eh... Con la M no No hay mapa Con esto hacía así Es que en la otra no sabía mirarlo Ay, me he curado Bueno, da igual No, con la I Con la I es inventario O, P, L, L L Al monorraíl Ah, no, son los... Estos son los... Las de datos K Fíjate Con la J Creo que hay bubedanía Vale Repara el monorraíl Vale, vale, vale Con la J Supongo que en el otro juego sería igual Pero yo no lo sabía Y me olvidaré para... Para cuando sea el siguiente Así que da un poco de igual Tengo que reparar el monorraíl No me fío de ese Ah, esto era lo de encontrar Zonas azules Ahí, una Dos Tres Hay Es un veneno Es esto, eh Podemos girar el... La cosa... Esta Con el espacio Hay que ir para allá Vamos a seguir intentando llevar un palito siempre Pero... Oh A ver, ¿qué haces ahí, Jack? Eh... No No funciona así La gravedad, ¿no? Me he hecho bastante daño, por cierto No funciona así la gravedad, ¿verdad? No funcionará No se vean No se vean No se vea Ojo No se vean No se vean No se vean sabía que ese no lo había saqueado también hay que meterte aquí a ver, hay que darle algo jolín ah 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 esa sal de ahí ya mismo este juego jolín 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 me estás pillando jolín 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 rifle de impulsos mira pues ya podemos poder llevarnos el rifle normal o sea el rifle guapo gratis si tenemos el otro eso dame un par de cositas me gusta el lanzarpone espero me hace cierta gracia vamos a guardar aunque no ha sido nada memorable podría haber salido mucho mejor oh qué es eso tío no me gusta le veo más sentido a los arpones para más adelante o sea para enemigos grandes o así si no la electricidad se queda un poco despagada uy me he curado me he curado sin querer fig candics ah son chucherías es una zona infantil oh por si acaso oh esto había visto un gif de que como que mueren de un golpe son adolescentes me han matado pues necesitamos no 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 pues físicamente o sea yo vi inquieto que era uno que le estaba metiendo un montón pues hay que buscar es que es un montón un tiro a cada uno es un montón podemos utilizar los rayos realmente sí frenar enemigos yo ya estoy diciendo que combate para frenar enemigos sí sí pero estoy pensando en los rayos o sea metemos chupinazo a uno y los demás y los demás vuelen por electricidad bueno no sé yo no sé yo no sé yo no tengo muy claro jolín lo de los rayos no ha salido el todo bien mira mi vida la metralleta pero bueno a ver no ha salido la metralleta vale vamos a comprar nodos vamos a comprar reflame impulsos y esto vale pues la gracia es que ahora podemos comprar el reflame impulsos de agilidad y el del gobierno que son gratis los dos ah tengo el inventario lleno en serio este es mi inventario no lo voy a vender esto eh pero no es de armas ocupadas ah vale vale entonces eh claro el del gobierno es el que no quiero entonces esto lo vamos a mover y vamos a comprar el de ah no o sea el que yo quería era el del gobierno vale no me pasa nada porque ahora vamos a mover este y cogemos el del el del gobierno ah mira mi traje mi traje se guardó aquí detonador rifle buscador rifle de impulsos rifle de impulsos es este ah si no el traje me va a quedar el que tengo y voy a comprarme dos nodos lo bueno es que podré gastar todo el dinero en todo el dinero que tengo en en nodos tío y eso me mola vale uy podría comprarme no me quedan para comprar bueno si puedo comprar botiquines pequeños buf pero bueno da igual vale es el 3 el 3 es la metralleta rifle de impulsos metralleta para los niños te que venimos súper bien eso seguro porque es eso como son rápidos si ojo que de momento no tengo munición buena esa el mío se ha ido asesinó a su mujer a su hijo bueno yeah serie historia del gremio unido de los viajes espaciales la conquista de la luna parte 2 de los titanes estableció una gran colonia cuya misión era estudiar todos los detalles sísmicos de la luna y prepararlo para la explotación las plataformas orbitales utilizadas para llevar a cabo la operación se convirtió en prototipos para las prestaciones planetarias que aparecían poco después la estación de titanes se completó con un ligero detraso y resultó muy importante no puedo leerlo para IA en aquel momento hostigada a la población de la tierra quería que su extinción inminente diera sus caceres de recursos la extinción de la tierra se detuvo antes de que la luna se hubiese explotado por completo dejándose el pequeño fragmento en el que se había asentado la colonia general a partir de ahí la estación fue creciendo a medida que la nueva era de la estación planetaria se iba consolidando y se convirtió una importante base de investigación con la llegada de los modos de distorsión en una estación escala para todas las misiones de estación planetaria se va a cabo por eso hoy se la conoce como el eje vale es otro texto jolín digo los textos me gustaban los audios los panos de alma la publicación de proseguidores de Michael Alma nosotros los hijos de la efigie nos cansamos de los operativos ataques a panes disimulados del gobierno a tierra nuestro derecho de libre adoración reducido el horario de actividad de la iglesia restricciones oficiales de la regulación de los permisos de institución de literatura todos son inventos de camuflarlos a caer la verdad nuestra verdad y no lo lograrán las medidas blasfemas cortas de miras temerarias destructivas e inútiles que el gobierno de la tierra nos ha impuesto constituye un callejón sin salida uno para el que son la uniología tiene la respuesta haz malo perdido nosotros tenemos el pliegue de ejecutarlo preparados hermanos y hermanas la convergencia está próxima flipaditos estoy perdiendo un montón de vida me he vuelto un despreocupado al momento no hace falta darse mucha prisa sobra tiempo vaya aquí hay un antiguo punto de acceso de mantenimiento que te llevará por el sistema de eliminación de residuos hasta las torres Cassini mantente alerta okidoki Discover your potential Mira La uniología Jolín, pues sí que había Otro texto, tío Les enología de la estación Tieta informe del cruzamiento Perry Givox Givox Givox, me imagino Bien vestido Estadismo monetizado El reclutamiento Ha descendido totalmente En las últimas semanas Debido seguramente A la reciente campaña difamadora Que el gobierno de la tierra Me quito los cascos Porque si no, no digo Que en la prensa Nos tilda De oportunistas e insurgentes Los exigentes De las iglesias Del puerto Menús Y el observador Heliopausa Se comunicarán con nosotros Esta semana Para acordar una respuesta Con el fin de combatir Este problema Se asignarán presupuestos Adicionales a relaciones Públicas y medios Además los despidos De ZEC Continúan afectando De manera negativa El reclutamiento de objetos Que ha descendido En un 30% Con respecto al año anterior Givox, corto Se ha roto O-oh 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 Eh, pues funciona Hay vida por ahí Sueltas mucha munición Lo bueno Te meto con una efigie Chaval Uf Están muy locos Las religiones estas Siempre de Resurrección Y cosas así Aquí no me puede atacar Nadie, ¿no? Es decir Imagino que no No, mientras no tengo Una manera de defenderme Uy, cuando me he puesto Este arma Vale Si estás viendo esto Escucha Usa la cinética Para extraer cuchillas De los muertos Y volver a lanzárselas Observa Observa Yo sobreviví Tres horas Con este truco ¿Lo ves? Hay que volver a lanzar Pronto me habré desangrado Me ha herido antes Así que espero que esto te ayude Seas quien seas Qué guay O sea La idea es buena Otra vez Esta sí Reminder Parece como Como cosas que habrían En Rapture Aquí pone peligro Extremo ¿Qué es eso? O hay mejoras Pues usa los nodos De hecho uno de los consejos Antes te decía Que no gastarás todos los nodos Que lleves siempre uno encima Vamos a mejorar La cortadora Obviamente Así que vamos a dejarlo siempre Un nodo Ahora podremos entrar Por donde Huy ¡Huy! ¡Huy! ¿Sabes cuál es el problema? Que no siempre pilla un pincho Buf, no me queda para curarme Es como no siempre te suelta un pincho Porque no hay o porque no tal Entonces a veces no sirve para nada Y te quedas vendido Pulsa alt What? Alt ¿En serio? ¡Onda! Mira los improvements Esto ha cambiado Ah, y con él me vuelvo a... Esto mola Vale, vamos por aquí No de te... Siempre no de te No de te rico A ver, habrá que ver Porque tanta libertad puede significar mucho más mareo Pero bueno, o sea Está bien, ¿sabes? Estas mejoritas Ah Es por ahí, pero imagino que habrá que abrirlo No... Para orientar suelo Pulsa Z Ah Pum, vaya Pues fíjate que bien Que mejoradito lo han puesto Que mejoradito lo han puesto El sistema de... De volar En el espacio Eso significa que vamos a hacer un montón de gravedad cero, tío Y no me gusta O sea, no me gusta porque es muy incómodo Pero bueno, es lo que hay Parte de la gracia del juego A veces es dominar mecánicas que no te gustan Pero las... Las tienes que dominar aún así para sobrevivir ¡Eh! Ha funcionado ¡Oh! No quería hacer eso ¡Oh! ¡Eh! Mira, va un nodete Dice que el contenido de los de los nodos es aleatorio ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no había un texto Ah... Ahí, ¿no? Mira, esto es un almacén roto ¿Cómo vamos de todo? Ah... Vale Nos sobra un poco toda la munición, la verdad Vamos a ver un poco el arponcete Arponchete Velitas Y texto de la... Pero bueno Ya estamos Como veo, esta mecánica no ha cambiado en absoluto No ha cambiado para nada Ah, texto no No me gusta el texto Prefiero audio, tío Mensaje de texto Saligen en... Eh... Marion Dejaré este mensaje Para los recibos Cuando vengas por el resto de mis cosas Espero que no te olvides de nada Esto es muy importante El recibimiento se producirá muy pronto Como nos dijeron Es un momento muy especial Que sucede solo una vez en la vida De hecho Una vez en un millón de vidas Dicen que nos hemos estado preparando para este momento Incluso antes de ser humanos ¿Sabes lo especial que nos hace eso? Somos los elegidos para verlo Estoy tan emocionada que me pone la piel de gallina Siento escalofríos Bueno, tengo que irme La ceremonia empieza en media hora Y no quiero llegar tarde Adiós, hermana Te quiero mucho Mente a nosotros Ah, bueno, adiós Me sorprende que Que la... O sea, que origen Que hay una señora, ¿no? Un medio cuerpo Que origen tiene la uniología Es decir Quien creó a... Quien origenó esta religión Porque encontraron la efigia a partir de ahí Pero entonces Todo esto se lo inventaron A ver, que al fin y al cabo Los mitos De muchas religiones Vienen de cultura y habladuría Pero no sé Supongo que no pasa nada Si esto se extiende a... Siempre se tira la cadena A nuestra vida A nuestro día A nuestro hoy en día Pero... Vaya Raro Aquí va a haber alguien Muy chungo Que tiene problemas, tío Únete a nosotros Para sobrevivir Uf, qué mal rollo, tío Oh, oh Díselo, claro Déjase lo creíto ¿Qué es eso? Ah, un tren De estos Los mismos juguetes existen En toda la... Mantenos a salvo Los monstruos Porque la primera sala De la casa es Ah, sí Ah, son esos Yo qué sé El verdadero olor ese Debes ser a estos Cortarle las... Cortarle primero los brazos Y luego le... Y luego le... Le tiras un propio... Un brazo suyo ¿Sabes? Le tiras su propio brazo Y así no gastas dos de munición No gastas uno solo WTF Vale, vamos a guardar Pues aquí Se ve que la uniología Aquí tenía... Mucha relevancia No sé Ahora He llegado a esa conclusión Justo ahora ¿Sabes? ¿Qué le pasa eso en la cabeza? Llevan como máscaras ¡Ah! Que no, que no, que no, que no Y el bicho Desaparecen los cuerpos ¡No! Suficiente ¡Jabarinas! ¡Toma ya! Muchos están muy escondidos Muchos diagramas Tampoco que te descuides Te quedas sin De nuevo Toda esta gente Se convierte solo por... O sea De momento Lo único que hemos visto ¡Oh! Espera, espera, espera Por orden, por orden Toma Toma Lo importante es lo de abajo Estoy imbécil O sea Alman Encuentra la efigie La efigie le dice Cositas nazis Y Alman Adelante Los seguidores de Alman Lloraron su muerte Pero encontraron Consuelo divino En su mensaje De unión No estaban dispuestos A permitir Que la verdad Se silenciara Y crearon La iglesia De la uniología Para evangelizar El gusto Con sus enseñanzas En la actualidad La iglesia De la uniología Tiene presencia En todo el universo Conocido Su mensaje Sigue siendo Tan intenso Y trascendente Como la primera vez Que Alman Lo dio a conocer Parece el lore De una religión Que yo escribiría Para el rol La iglesia De la uniología De la estación Titán Creada por un grupo De devotos Minenos Ha crecido Hasta convertirse En un centro Neurálgico De la fe Práctica Y enseñanzas De la uniología A los grandes Y bellas iglesias Del sistema solar Y suele ser La sede Del congreso Enigma De la uniología O sea Es una zona 100% Unología La luna de titán Tiene sentido Porque así Por razón Te trajeron A ti Y al otro Yo mirando eso De ahí arriba Pues bueno Está bien Porque Preguntaba Lo de la Oh el aire Oh que me están Disparando Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que me están Disparando aquí Unos tiritos Una iglesia Una iglesia Presurizada Me encanta Ay mierda Me he dejado El El texto No era J P O L Personal de visitas Este ¿No? Te dije Personal de visitas Guiadas Recuerden Mantener Visitas Guiadas En todo momento Los centros De activamiento Están Escribidamente Cerrados Al público Señal Y no olvídense La luz De que Camino En la oscuridad Iji Va a ser Todo super ominoso Todo el rato ¿Verdad? Recuerden Sigan al guía Aguante silencio Entre los servicios No se permiten grabar No deben silenciar Su derrey Bienvenido a la tienda De legados De la iglesia Encuentre ese regalo Especial Para esa Y de ese patente Que hoy ya visitas Que guay 5.000 créditos Que detallito Tío Está super bien En realidad Joder Está guay Javarinas De momento Las armas Que podemos pillar Son las que Las que ya tenemos Gratis De momento No hace falta Nada más No hace falta Podemos ya Comprar Otro nodo Hay algo que pueda guardar Vamos a guardar Tengo muy poca munición De esta Vamos a guardar Esta 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 Voy a vender esto Y ya está Voy a seguir Mejando Sobre la pistola De plasma Que es la única Que tengo clara Que voy a llevar Luego ya veremos Vamos a ver Que Que me voy Llevando O dejo De llevar No Esa no Uh Estamos ya casi cerca Estamos muy cerca De especial Vale De momento Vamos a seguir Llevando El El otro Una metrallita Un poco pequeña La tienda de regalos Vale Sale lectura Vale Ahí vemos Que vamos a hacer Leer Exacto Eso es un nodo Puede ser Dos púas entrelazadas Las palabras de nuestro salvador Mike y el alma Nos enseñan que todavía Se entrelaza Para convertirse en una Una mente Un cuerpo Una bol Fíjese Se hace con nosotros Como agujas entrelazadas Y nosotros Entrelazando nuestros brazos Juntando nuestros dedos En señas de unidad En nuestro gesto Ceremonial sagrado Con el que nos ayudamos Iniciamos todas las pequeñas ceremonias Todas las ceremonias Grandes y pequeñas No hay té Mira Lleva Lleva la ropa De la unión de logías Sé que tú también ves Los simpatros Significan astros Sí Veo los inmunos Somos una amenaza Para ellos Ni lo sé Tenemos que colaborar ¿Colaborar? ¿Quiénes son ellos? ¿Te refieres a Tegmel? Estros Contéstame Estros Nos queda poquísimo Ya para Nos quedan como Tres o cuatro Está súper chula La iglesia ¿Eh? Ray Salman Elegido Elegido De ¡Uah! Ha cambiado No me he dado cuenta Elegido por la efigia Efigia es de marker Como el Márquez Como icono ¿No? Como O sea No marcador No es marcador al uso Creo De audio Menos mal Mira 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 Hizo que el pastor Brian Agilizase su sermón De forma inesperada Aunque agradecida El segundo ciclo Fue más intenso Y provocó una descompresión Que taponó los oídos De bastantes fieles Y envió a varios A la enfermería No era necesario Perfecto Perfecto Me gusta la metralleta Para este Para este Para este Mira Es una máscara Ah Este me ha pegado Un trozo De señor Ah Pensaba que estaba Ocurriendo detrás ¿Qué ocurrirá Allá abajo? Si Está allá abajo No 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 Que mal va, eh O sea, no O sea, no que vaya mal, nada más lejos Pero que mal se me da a veces Bueno, bien Bueno Más o menos, tenemos que ser más rápidos Y mejores haciendo lo de Haciendo algunas cosas, pero bueno Ah, vale Vamos a ver si me ha quedado algo más Y nos vamos Mucho uniólogo Esto tiene menos sentido Porque ahora Esto es como que está muy Muy condensado el rayo, ¿no? O sea, no Eh He visto a alguien corriendo por ahí, ¿verdad? Melo Buah, tío, que te ven No me hace falta matarlo, ¿no? Fusiles Rompo sus fusiles para desactivar bloqueos Solo había uno, ¿no? A ver Vale Ah, vale Esto era Aquí está la Vale, vale, vale He dado la vuelta Un atajo Madre mía Madre mía con el Dark Souls, ¿eh? Quizá no Futura expansión Mira qué guay Prueba de doctrinamiento Fase 1 Resultados Casi miljan Deseo de aceptación social Alto Inseguridad baja Ingeniería baja Transencia en vivo baja Desencia en vivo baja Dereísmo alto Confianza de sí misma Alta Deseo de sentido espiritual Bajo Confianza de influencia del grupo de individuos Alta La prioridad de que el sujeto La prioridad de que el sujeto Poneja fría La diversidad de un periodo de tiempo Es muy baja Esperiamos usar ya El sistema Trabajas de requisitos De 10 modificación Deberías invitarle a llegar Hasta donde quiera Me he encontrado con el tener Futuras ganancias en él Mira cómo te ¿Y esto? Ah Ah Vale Sustituye el fusible De la punta Del centro de observación En la caja de derivación No se permite El vandalismo En la iglesia Vandalízame esta Me lo imaginaba Espero que no se me cierre Siempre de mostrar Estas religiones Como algo tan absurdo Que nunca O sea Nunca te Te haces por unirte En varios O que igual En varios O que en Colombia Están todo el rato Con lo de los padres fundadores Y la religión de la llave La espada Y el pergamino Nunca te quieres unir Ah Me han dado un Un este de algo Un este de algo Que me han dicho No Me han dado un El diagrama de algo No he leído de qué Si he hecho otra arma Pues mira Arma gratis Luego cuando las tenga todas Seguramente coja un traje Y todas las armas Pero bueno Porque me he quitado el Te lo guisas eh Mira este es un líder sacerdotal Esto es la salida Del otro lado ¿No? Si Me suena vaya A ver Vamos a encontrar Algún lugar Reconocido Si Ya está Ya he reconocido El lugar Vamos a ver Que no me estoy dejando A nadie Que eso es Dar la vuelta Vale Por ahí hemos ido Ascensor Este se puede cambiar El arma así Tío En el otro No se podía Supongo que habrá que bajar Yep Hay que bajar Abajo Me gusta el sonido este Es como Satisfactorio En cierta medida Nada Son palos Si Son palos Pero ahora no Poder correr Con esto Sal ya Bicho Te quiero meter Uno de estos En la boca La mejor idea No es ponerte En todo el medio Pero oye Oh oh Por Dios Epa Pero tío Que son todos rápidos What the fuck Oh Garras Son todos rápidos ¿Por qué? jolín son como rana pájaros chungos perfecto, el mejor área me va a quedar munición de esto no, el gobierno de la tierra no puede decir no, no, no oh, oh oh, oh ¿he hecho daño? espero que no hay tantos videojuegos a los que no puedes jugar si eres del tónico yo conocí a tres personas del tónico no me queda curación me curo como automático sin pensar es que al ser un juego así como más rápido más frenético y haberme lo pasado justo después del 1 tienes que ir más rápido y menos seguro como, o sea miro menos la munición y tal vale vale, esta es la salida del otro lado mira, de hecho aquí está el está la tienda de regalos a ver ¿puedo comprar algún nodo más? bueno, a ver ¿qué me habían dado? traje de seguridad ah, pero los trajes me dan igual ya traje de seguridad ya, pero este es el que o sea no es el que tengo pero pero como si lo tuviera los nodos aquí arriba combustible inflamable proyectiles buscadores del rifle buscador aún no tenemos ningún arma nada más ¿no? este es el rifle de plasma no de aumento en adena gracias que tengo un buen día eh, podemos ponernos ya la la última mejora de la pistola de plasma poder ponemos pues nos queda todavía un dos nodos más ¿qué ha hecho esto? ¿cómo sé lo que ha hecho? fácil, no lo sé vale, lo vamos a dejar aquí llevo poco o sea, llevo 58 minutos pero lo voy a dejar ay, porque tengo que hacer otras cositas ala pues el otro día dice exactamente una hora ala pues os lo dejamos aquí un saludo a todos y hasta la próxima adiosito y hasta la próxima y hasta la próxima